A los problemas, tenemos los alcaldes, lo que es minería, tenemos la representante de minería aquí con nosotros para que hagamos las preguntas necesarias. El proyecto que simula está un poco con el resto, con las calles que nos han estado completamente del paso de los alcaldes españoles y la exploración minera de las líneas de oro del paso. Muchas gracias por suavemente y estar aquí en el palacio de los maños. Gracias. 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 presentes de la comunidad de Europa de la Casa de la Simuna de la Iglesia Patrónica la verdad que esta reunión con la solicitud de la directora de Energía Divina el 25 de octubre ella le mandó la información la pedimos por la situación que se daba disculpe, decía alcalde de la tercera edad la tercera edad había problemas se constituyó las minas con una mina que se está explotando en la vida de el Socorro, luego en Trabatán, hay otro problema de una mina en el patio de Chiquimula en la Europa hace un año que se tuvo el problema desde antes entonces me sorprende cuando me pasaron el listado de la situación yo tenía la directora del listado de todas las minas que están en exploración de bendición que va a haber bastante el trabajo de Chiquimula pero es de maldición también porque no se ha consultado a la mayoría de los trabajos que se van a hacer no se ha socializado lo que es la exportación minera y claramente la administración dice que antes de empezar la exportación tiene que hacerse la consulta popular hablábamos ahorita con el ingeniero actual esta obligación de hacerla a la propuesta popular pero obviamente las empresas descargadas de hacer los trabajos han llegado a los horarios de esta mina no ha habido comunicación con los alcaldes porque tuvimos una revolución breve y ellos no están enterados de estos proyectos no han hablado con las comunidades al contrario los que están estallados con carreteras no se han hecho con compras de los terrenos y como hablábamos con los que están en la parte de la chiquibola los terrenos todos son una pista municipal donde están bien han agarrado un superado o ahí lo tienen pero legalizado la propiedad no lo tiene sigue siendo la pista principal como ha sido desesperada no se lo han hecho en las posiciones con las minas y la verdad que han sido acompañados de esta mente yo quisiera pasarle el micrófono al representante del Ministerio de Minas para que nos explique la situación de las minas que seguramente yo tengo listado y no están en explotación sino que en explotación pero si se han visto trabajo yo no no vi la gente que pensaba que han dinamizado la parte alta hacer muy bien instrucciones no digo no lo porque no lo he escuchado todo lo que lo que he tenido en los medios así que le dejo el micrófono al representante del Ministerio buenos días solo para aclarar un poquito el contexto por el día porque este departamento se simula y actualmente se cuentan en el departamento en el departamento dos de ellos son de exploración y tres de ellos son de exploración esto está mostrado para reclamar actividades por otro lado tenemos 55 solicitudes de dinero 55 solicitudes para derechos de dinero en los cuales se sabe reconocimiento de exploración de explotación sobre los grupos de acontecimientos que tiene en un informe de investigación que se realizó al derecho controlado de exploración en el paso 2 donde justamente se están realizando actividades seguido la investigación en un informe de se continuó y se construyó y están realizando movimientos de tierra para realizar la investigación de la cual a los compañeros de la investigación de inspección se les presentó un instituto municipal de construcción y el pueblo de impacto ambiental las actividades las que van ya tienen licencia cuáles son los pueblos para como se llama el derecho otorgado de los municipios están camostán san juan guiarnutas san jose lara san jose lotepeque ipala y titula de construcción de milagros san jose lotepeque y camostán coloma eso ya tienen licencia son derechos de explotación y disculpando yo no entiendo mucho el tema pero cuando hay un derecho de explotación quien le dio el derecho energía y minas cuando hay un derecho de explotación y el derecho el ministerio de energía y minas le otorga una disculpada y como es que energía y minas puede dar un derecho de explotación y que el alcalde del municipio ni siquiera sepa que están dando un derecho de explotación yo como se llama en el momento que tiene que haber un concepto entre las municipalidades y el ministerio ahora se está llevando las consultas populares y se tienen que llevar un concepto entre las municipalidades como las regalías yo como alcalde tendría que estar enterado de eso o no y será que estaba durmiendo yo estaba en Marte o en Júpiter cuando ustedes me avisaron de eso o fue algo tu alcalde probablemente el alcalde le comento que cuando hablamos de derechos mineros no solo nos referimos a derechos o a minas solamente metálicas la mayoría de los que están otorgados son materiales no metálicos y materiales que son para el desarrollo de nuestro país y que siguen para material de la construcción yo yo entiendo eso que todo es para el desarrollo de nuestro país si se hicieran las cosas como en realidad debieran de ser pero yo creo que esa es la la reunión que tenemos ahora como alcalde chiquimultecos y de los diferentes municipios para que nos expliquen cómo es que piensan trabajar qué es lo que piensan pagar de impuestos a las municipalidades o sólo le van a dar una regalía de una carretera de balastrado que van a ocupar las empresas para abstracar los materiales que piensan como alcalde mi pueblo me está pidiendo explicaciones y por eso es que estamos aquí para poder dar una explicación lógica a ellos de qué es lo que está pasando o qué es lo que va a pasar con respecto a las regalías está titulado ley de minería que es del 1% el 0.5% es para las municipalidades y el otro 0.5% para el Estado y el material en sí quién se lo lleva el otro 90 y algo por ciento se leen las ganancias y el impuesto que tienen que pagar el titular de la de la de la de la de la de la algún compañero que tenga otra pregunta o lopa Buenos días a todos y a todos de las alcaldes del señor diputado y que hoy ya estamos acá con el señor de la de la de la Argentina Quiero agradecer a cada uno de ustedes, que está presente en este día de hoy, una tan importante reunión, porque nosotros nos reunimos hace cuatro días, todos los locales, porque el señor Estado nos dijo, señores, ustedes tienen conocimiento de que hay varias víctimas, unas no están para explotación y otras para explotación, nosotros somos mujeres. Nosotros nos preocupamos con la ley que antes de explotar la comunidad, tiene que haber una cultura para ver a los vecinos si están aquí al pueblo o si están aquí al pueblo. Esa es la verdad que tenemos, esa es la absoluta ahí, con la ley. Tenemos que hacer aquí, porque el suelo de nosotros y el suelo de nosotros es necesario. Y más es todo, porque ellos no tienen. Pero ellos se preocupan. Y ojalá, ojalá, esto va para la compañía, y minas, que no nos encantaba de dar una licencia que no se nos vaya a romper una guerra. Porque tenemos un mal costumbre, no sé, si es un motivo de tomar, o no sé, pero yo creo que uno lo utiliza en todo el mundo, y todos estamos acostumbrados a reaccionar. Cuando se necesita un puente, una carretera, primero esperamos que la sociedad civil vaya a tapar una carretera, para reivindicar la carretera, para hacer el puente, primero esperamos que salga la sociedad civil, a tapar todo el tráfico, para probar el presupuesto. Miren, que malos hombres, una cosa, miren, ya, 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 dame, juegas, guatemal. Para que se vea una ley, no nos mandamos a disputar. Hay que deshacer prensa en el Congreso, para que nos aprueben, porque hay un juicio común. Señores, la tristeza, y una con una duraduría, y una duraduría, somos un chombo. Qué triste, qué triste, guatemal. Esperamos que salgan presión. ¿Y qué va a pasar? Nos va a tocar, que ir a tapar todas las carreteras, para obligar al Ministerio de Energía y Minas, a que haga la consul, a que haga la consul, cuando se pueda hacer dinero. ¿Cómo es posible que en nuestro país, en nuestro territorio guatemal, vengan dinero para exportar, como aquellos que desplazan las hormigas, que llegan con dinero, que se recone todo lo mismo, y es satisfacional, y es de carácter funcionado. Así nos tienen que dar todos nuestros seres, como que son cortos. Llevarse toda la riqueza, y nosotros regalías. ¿Cómo es que no me arreglar a mí, como que a ti, que está la vaca, y me arreglar un poquito de leche? Es absurdo. Sabemos que lo sabíamos, que lo sabíamos, que la venera no nos pague, lo que nos tiene que pagar, la de ustedes que tenemos en el delante, para que se acabe con esta benedicta pobreza, pero así no hay que ponerlo para ganar, derrumbe, enfermedad, conflicto, y pobreza. No señor, esto no es posible. Miren, y no loco que pasó. Llegaron los recientes, los muchachos de las minas, empezaron a desbordar, que hay el timón, los desbordados, y llegaron, ¿qué pasó? Llegaron los recientes, que, casa, que comida, que trabajo, sacaron, más cortos materiales, mis carreteras, las carreteras, las carreteras, las carreteras, las carreteras, las carreteras, las calles, y llegaron ahí, la que habían dado los 60, que están en el mundo. Esta es la regalía. Y nosotros, las nuevas carreteras, la pobre gente, que en su vida, con una nueva, con una nueva proxinada, con una nueva, con una nueva. Eso es algo complicado. Y ya no es posible, que se sabe la atención, señor. Y ya no es posible, prestejamos la atención, unamos, está bien, pero, Dios nos dejó, toda la naturaleza, para que la aprovechemos, que vivamos en ella, pero todo, igual sea, como aquel que loco en el bosque, y no se andan más, que para sus hijos, como de acá. Contaminamos todas las áreas, que ahora vamos a tomar. Es preocupante. A nosotros nos preocupa, y gracias, señor diputado, le agradezco, definitamente, por ponernos a verlo, porque nosotros, son tantas las preocupaciones, que no tenemos las nuestras reales, que ni qué es el primer, no lo mismo, no lo puedo pasar. Y los alcaldes, son testigos de lo que decían. Las buenas sociedades, y piensan que uno, solo llega a tener que olvidar, a la mano, y no se le da cuenta. Ahora, ¿y por qué le gusta, hasta el destino de la mano? La gallina, no me lo he oído, no me lo he oído, ni siquiera, 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 así son los políticos. Pero lo que hay en todo el mundo, no es que son políticos. Antes de ser, no hay que vivir, que hay que ir levantando, pero puertas, carreteras, salvagas, y todo lo que se ve, es para que los políticos no hay. y no lo estoy haciendo, llevar el todo, lo que estábamos haciendo, señores, ustedes no saben, que Chiquimura tiene como 40 mil milas, 45 mil milas, ¿cuánto? 34, 54, 54, lugares donde le diría en Chiquimura, solo los que tienen como 8, ¿quién? Nosotros no sabemos, no sabemos, y esto es que hay ingresos, que se han desabitado, ¿sabes? ¿Para la explotación? ¿Quién sabe? Nadie, sobre la empresa, y el Ministerio de Chiquimura, y el resto está en exploración, y en exploración, miren, son tan chulos, que van explorando, y van llevando, haciendo esto, pero están explorando, no tienen el permiso, pero, empiezan a olvidar ahora, así, así son los logros, los logros son un objeto sérico, la gente, desde el primer show, ya no fueron, máquinas por ahí, iniciaron los logros, y el conflicto fue grande, pero el día, por ejemplo, uno está cumpliendo, y no sabiendo cuántos son de los logros, porque nosotros no hablamos, y se nos robó el Chiquimura, un día, eso es lo que se me dice, no tengo una de los logros, pero, así, va a ser, de ahí, el Chiquimuté no está, indios, Son. Y es que se puede que se ponga. Mayormente, pero también somos flexibles, pero cuando se se la boca, cuando nos reunimos, nosotros nos recuerden, porque es muy libre de la mente, comprensiva, pero que nos hagan un poco así de sorpresa como que nos podemos jugar. Y por eso estamos aquí a lo otro. Ese es el punto principal. Para decirles a representantes del día, que les presten atención. Que les presten atención. Porque si no, la cosa se complica. Van a haber carreteras, tapadas. Nuestro es el más primero Dios, el único Dios que nunca. No, no. ¿Le dicen han ministerio? Porque, mira, la gente conoce la feminidad. Y la dimensión que, allá va a veces, prestenemos la presión, prestenemos la presión, es el favor que femenina. Que le prestenemos la presión, la cosa se puede grabar, se puede grabar. la consulta es importante que la gente diga sí y que estemos en sobrevivir cuántos señores diputados cuántos señores diputados vamos a matar nuestro país no nos vamos a matar a los extranjeros con regalías cuántos nunca vamos a hacer precios de nuestra patrocinada decimos nosotros decimos que no hay mucha gente para repensar y seguimos siendo gobernados a cualquier lado yo supiero que que la comunidad pensamos que sea un dueño de los peruanos y eso se puede regular con leyes leyes que protejan a los ciudadanos y que todos puedan tener huella para caminar eso es lo que hicieron disculpen muchas gracias muchas gracias buen día lo que tenemos que hacer es informar a nuestros pobladores para que ellos se den cuenta que no somos nosotros los alcaldes los que estamos autorizando o permitiendo lo que está sucediendo yo quiero decirles que casi que estoy seguro que si vamos a una consulta popular en Ipala no van a permitir que se abra una mina máximo con la regalía de un 1% ¿verdad ustedes? entonces instamos a la población no solo de Ipala sino a la población de las diferentes de los diferentes pueblos donde están autorizando las minas que dialoguemos no que peleemos no queremos pelear ¿verdad? también nos gusta el pleito como decía mi alcalde pero le decimos a las empresas que ya tienen su permiso que en Ipala no vayan a meter máquinas porque van a perder sus máquinas nosotros las vamos a agarrar para el desarrollo del cobro de Ipala se los estamos advirtiendo de una vez ¿verdad? las máquinas que entren allá de una vez las vamos a quemarlas no porque nos van a servir no valdría la pena quemarlas tenemos varias carreteras en mal estado que Cobial no nos ha arreglado en Ipala y ahí pues vamos a aprovechar la oportunidad de arreglarlas con toda la maquinaria que lleve la empresa de la minería entonces evitemos estas situaciones y aclaramos pobladores hipaltecos y pobladores de los diferentes municipios de Chiquimula los alcaldes no estamos de acuerdo en esto primero porque no hemos consultado al pueblo porque nosotros como alcaldes nos debemos a nuestro pueblo y son los pobladores son los que tienen la última palabra y los que mandan en los municipios entonces por favor llamamos le hacemos un llamado a Energía y Minas que tratemos de no confrontar porque como decía mi alcalde somos pasivos pero cuando nos quieren quitar a la fuerza algo tampoco nos dejamos ¿verdad? entonces tratemos de evitar que haya un dilema grande en nuestro querido departamento de Chiquimula muchísimas gracias 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 subió el representante de Chiquimula yo quiero hacer una una solicitud que yo a varios que no están de acuerdo así como está teniendo la minería por lo tanto yo quiero decir que las minas que ya están utilizadas para la explotación suspenden la explotación que dialogue con las comunidades y las locales para que se llegue a cabo la pregunta popular si no nosotros vamos a tener que necesitar al municipio de energía y minas y no veré que los alcaldes y si Chiquimula es más bien o lo vamos a tener en el catedral de verdad bravo buenos días a todos y a todas los diputados los diputados los diputados los diputados de energía y minas la verdad que ya en la que dieron la palabra pues ya pidieron el sentir nosotros como alcaldes no estamos de acuerdo de la manera que se está arrancando esta licencia en primer lugar la consulta popular es lo que no es que tiene que prevalecer en todas las instituciones decirles a toda la gente que nos está escuchando a los medios nosotros como alcaldes no hemos utilizado ninguna licencia para que extraiga cualquier material que hay en este departamento el día más así es que decirles a los presentes que nos están escuchando que nosotros como autoridad de los municipios no estamos de acuerdo de la manera que se están dando estas licencias así que decimos la representante de las energías y minas que sea portavoz que nosotros como autoridades de nuestro municipio no estamos de acuerdo de la manera la verdad en Olopa tenemos una amiga tuvieron problemas conmigo todos me han pagado el transporte una licencia que piden como envío pónganse a pensar que ha recibido Olopa que ha recibido Cicula estamos hablando de nuestros municipios y aquí estamos colegas de cada municipio nosotros como representantes de cada municipio y departamento pedimos que esta licencia tiene que ser constituada con cada municipio porque no es nada más de tala sin que nosotros como autoridad estemos sabedores y conocedores de vida de aquí nada más decirles que no estamos de acuerdo de la manera que se está manejando y le pedimos a todos los que están aquí en el centro que sean protagonistas porque somos débiles que en puntos de diario no somos gente de conflicto pero la verdad que cuando las cosas no se llegan de buena magnitud pues nuestra gente también puede relacionar a la otra así es que nada más esas son las palabras para que reflexionen porque no es de la manera que se están dando con su gente de la magnitud así es que muchas gracias y buen día gracias gracias Gracias. 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 Bueno, mis amigos, estaremos ampliando la información, a ver en qué quedamos. Estaremos transmitiendo muy pronto para informarles lo que va a suceder. Porque ellos antes tenían que haber hecho una pregunta comunitaria. Por lo que yo les digo a ustedes que de forma legal actúen y que hagan una demanda a la fuerza de la compañía de miel. Ustedes tienen todas las tarjetas de derecho y cómo podemos que las estamos pidiendo. Yo creo que ustedes tienen asesores jurídicos que les pueden decir cómo pueden hacer una demanda porque ellos ya tienen que cumplir como están saliendo en el libro. Y nosotros les pedimos como pueblo que haga bien. Porque yo he escuchado a todos ustedes que tienen una muy buena pregunta. Están respetando la voz del pueblo. Quiero también felicitarles, visitados, comunales y visitadas, que aquí deben estar tres visitados. Y hay que ser los representantes de nosotros. Con nosotros también pidiendo el voto de los representantes que nos merecen de nosotros. Pero para eso ni siquiera tenemos un trabajo. Felicito también a los hermanos, a la iglesia católica, porque aquí deberían estar todos los estudiantes, todos los estudiantes de la universidad, los medios de comunicación todos los pueblos porque viene que dentro de 10 años como ha pasado los pueblos que tenemos no sé qué va a pasar pero aquí van a venir a ver el hijo, el hijo de las carreras que nosotros vamos a explicar porque contaminar el marco frío que todos los pueblos, los niños ya este pueblo no va a venir para nada vamos a hacer este lugar para los que nos va a quedar así que no les pido y que quede que ustedes apuntan al trabajo y que ustedes estén sentados en el marco porque es la empresa y quiero que hayan un poquito para haber empezado a escuchar y haber hecho la consulta en el marco frío muchas gracias yo quiero explicarles que la denuncia yo era la hija del ministerio público ah ya la verdad está ahí ahora ellos vinieron a la tierra a pedir un permiso para hacer unas carreras y boleras en este lugar varios vecinos que me paso vinieron a hablar sobre la carne y a suplicarme desde la gente ya la han engañado como carretera mantenen casas y a unos y a otros nos compraron con dinero nosotros como alcalde como miembros de los ríos nosotros no nos vamos a apuntar a ninguna de las abadías que se tienen aquí en el centro del marco hemos estado desde hace años en los años que venimos en el alcalde las vías del marco pues fueron los empresarios en el centro de los años y en el centro que vengan a través de los nuestros y a mí me lo voy a decir que el equipo es maripilla ya en otros lados creo que con esta denuncia y con todas las denuncias que ganan de los alcaldes vamos a acercar a ir a curos para que nos toquen en cuenta que las más bien las autoridades somos nosotros desde el patrón de los chiquibones que nos toquen los chiquibones y los chiquibones que nos toquen los chiquibones Gracias. 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 Gracias.